¿Cuándo fue esta foto, Tutín? ¿Cuál? Esa fue un día, papi, eso fue hace tiempo. Eso fue, estamos en Ponce. ¿En Ponce? Sí, no, en Ponce no, en Piñones. Cinco de la mañana, cuatro. Yo te estaba cuidando porque estabas bien cansado, mi amor. Ok. Sí, te estaba cuidando. Estaba gufiado, ¿verdad? Me acuerdo a muchas cosas. Estaba linda esa foto, me gustó. Sí, mira, linda, ¿no? Si te lo acuerdas de ese momento mejor, pues con emoción, papi. Sí. Y ese día estamos en Piñones. Oye, papi, gracias a ti que entiendo todas las emociones. Estamos en Piñones. Hay que causar una emoción, guardar una emoción, recordar una emoción, todo. ¿Estamos en las Piñones? Ese día no tiene aprecio. La vida es una emoción. Ese día estamos en Piñones. La vida es una emoción. Y fue en noche, en luna llena, ¿viste, papi? Gracias por ser mi maestro, brother. Lo más importante que tú puedas ver, descubrir todo esto, es darle aprecio a la gente. Si estás, cabrón, con maestro, viste. Cabrón, 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 cabrón. Yo leo el maestro, ¿no? Tipo, ¿qué es más bravo que tú te escuchas? Sí, porque yo estoy... Dejarse a Río, dejarse a Río. Yo no sé mi vida. Y demostrar que eres mejor que los es que eso. Eso es. Vean. Yo llevo cuatro años metido. ¿Cómo fue el no ser humano? ¿Y al fuchar la no ser con tu tierra? A querer lo que tú quieres, te lo que tú quieres. A ver, ¿te puso Jesús? Ya, lo. Dirígete, habla con propiedad. Yo me... Yo... Algo así de clara lo que Jesús te puso. Cuando Jesús te equivoque, todo es que no sea Jesús. Toda la gloria del Padre, siempre. No le quites gloria a Él, no le da gloria más nada. Le da gloria a su nombre. Trabala para su nombre, Carlos. Trabala para el nombre de Jesús. Escucha lo que estoy diciendo yo a ti. Padre. Sí, pero trabala para su nombre. Analiza lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la enseñanza? No. Tengo un poco natural en Casa Alta. Ya tenía las instrucciones ya. La sortija que yo he hecho en Mali. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso, eso tiene que ser. No. No, no. Cuando tengas tiempo, por lo mejor, cuando tengas tiempo. ¿Estás bien? Cuando tengas el break. Y me digas, me digas, me digas, te digo, aquí estoy en la pata flaca. Ah, pues yo te ayudo, no hay problema. No hay problema. Tú háblame claro. Tú háblame claro, tú háblame claro que yo te resuelvo. ¿Y lo que haces? Recortate ya, sí. No, no me recortate, el cambio lo que decimos, brother. Y háblame claro, siempre. Y dirí, cabrón, cuando no tengas un cabrón pesado, tú me lo dices que yo te muevo, lo comparto contigo, cabrón. Ah, ya te dije, mi idea es billonaria, cabrón. Ese es el amor que te tengo, cabrón. No, yo nada, fíjate, no te miro, no te pongo nada. No, es que vamos a ver, hermano, porque tú me vas a ayudar a profesional, tú me vas a ayudar a profesional nada más todavía. Ay, yo te tengo, acuérdame los códigos, porque no se me olvide. No, no, pero acuérdate, esto es algo que solamente pongo el artigo solo, siempre no hay. Sí, 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 pero escucho, pero lo que te voy a decir, no, no va, déjate, mira, acuérdate de la palabra Alibaba. Alibaba. Y acuérdate de Invent Health. Invent. Digo el código, Invent Health. Ok. Alibaba Invent Health, dale. Invent Health, esos son los códigos B. Vale, le damos. Alibaba Invent Health, la puta de eso, papi. No apunto. Alibaba, la compañía del japonés más milenario de Japón. Y los otros. Y los otros. ¿Y qué compañía? Y los otros. Invent, ya. Invent. Y esos son fanáticos. Alibaba, Alibaba. No busques. El tipo más rico de... ¿Qué hagan su taría? Mamá, aquí lo que no entones es que va a ver el otro en Mali. ¿En qué papi? Suezo. Amigo.